¿Qué tal amigos, amigas? Los saluda su antropólogo identitario Pepegol. Perú, país de pocas tierras, equivale a un Perú sin minería, amigos. Aquí vemos las pampas de Majes, uno de los mejores proyectos agrícolas de nuestro país. Observen, amigos. Parcelas de 2 hectáreas, 1 hectárea, y así por el estilo. Ahora, alejemos. Vamos alejando. Y, este sería, las pampas de Majes. ¿Son realmente grandes? Bien, sigamos alejando. Aquí están las pampas de Majes. Observen bien, amigos. Ahora, nos trasladamos, por ejemplo, al Paraguay. Observen la dimensión del Paraguay. Prácticamente toda la pantalla. Trasladamos a Perú, colocamos Tacna, aquí, y prácticamente Paraguay es hasta el departamento de Ancash. En realidad, el Paraguay es un país inmenso. Pero, si tenemos en cuenta, que prácticamente todo el Paraguay es un país de muchas tierras arables. Veamos, amigos. Acercamos, acercamos. Esto no es selva. Estos son millones y millones de cultivos, amigos. Cultivos. Todo lo que ustedes ven en color verde claro, como esta zona de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, o, por ejemplo, Rondonia en Brasil, son cultivos, amigos. Veamos. Miren, millones y millones de cultivos. Selva. Cultivos. Bien, nuevamente en el Perú. Aquí están las pampas de Majes. Esta hilerita verde que vemos aquí es el Valle del Tambo. Bien, aquí, frontera Perú-Chile. Observen, amigos. Puro desierto, desierto, aquí, el oasis del Tambo, Majes, desierto y más desierto, señores. Llegamos a Ica, otro oasis, Imperial. Llegamos a Lima, Barranca, Chimbote, Chiclayo, desierto de Sechura, Piura, y, finalmente, Tumbes, amigos. Como ven, la mayor parte de nuestra costa, desierto y más desierto. ¿Y por qué me centro en la costa, amigos? Porque, en lo que respecta a Perú, contiene, pues, las mejores pampas aptas para la agricultura, siempre y cuando se le lleve el agua. ¿Y qué hay de nuestra sierra? Nuestra sierra es cerro y más cerro, frontera peruano-boliviana. Una alto planicie, mayoritariamente infértil, como es la meseta del Collao, cordilleras por doquier. ¿Y dónde están los valles interandinos? Son estas franjitas, amigos, ¿no? Estas minúsculas franjitas. A ver, veamos. Cerros y más cerros. Y nos vamos a los valles interandinos. ¿Y dónde están los cultivos? Bueno, están en las escarpadas laderas de nuestra cordillera, ¿no? Escasas tierras, señores. Escasas, ¿no? Esto se repite a lo largo de toda nuestra sierra, norte, centro y sur. Veamos el valle interandino más grande con que cuenta nuestro país. Este es el Valle del Mantaro. Observen, amigos. Cubre prácticamente toda la pantalla. Huancayo, ¿no? Y estas áreas verdes es el Valle del Mantaro. Alejemos, amigos. A esta altura, prácticamente el Valle del Mantaro se pierde. No se ve. Y si comparamos con esta gran zona agrícola de Santa Cruz de la Sierra, es pues prácticamente, quizás, mil veces menor su tamaño que dicha zona. Acerquemos, amigos. Son millones y millones de cultivos, ¿no? Ahí está. Santa Cruz de la Sierra. Alejamos. Observen el tamaño de esta zona de Santa Cruz. Prácticamente todo un departamento de nuestro país. Ahora veamos nuestra selva. Si bien es extensa, pero no es apta para la agricultura. ¿Son cultivos? No, no son cultivos. Son pantanos gigantescos, señores. Son áreas protegidas, reservas naturales, pantanos y más pantanos en toda nuestra selva, de decenas de kilómetros cuadrados a lo largo de nuestra Amazonía. De acuerdo a los datos que se dispone, elaboramos este tipo de cuadros con respecto a las capacidades de los países para albergar éxodos del tipo venezolano. Se está constantemente actualizando las cifras, pero nos vamos a centrar en esta parte. Porcentaje de área cultivable. Perú en la cola, amigos. Apenas 1.4% es área cultivable del total de nuestro territorio. Área cultivable en kilómetros cuadrados. Tenemos la misma dimensión con que cuenta Ecuador. Presupuesto nacional por habitante. Estamos en el grupo de la cola. Menos que Guyana. Vayamos al oasis del Valle del Tambo. Este es el croquis del Valle del Tambo. Y el proyecto minero de la misma página de Saúl del Perú. Aquí, amigos. Miren semejante proyecto. Ustedes creen que no va a afectar este pequeño valle. Por supuesto que va a afectar, amigos. Simplemente ni siquiera en el largo plazo. Si no, lo va a extinguir en el mediano plazo. Su área de influencia indirecta se contrapone. Con las cabeceras de cuenca del Valle del Tambo. ¿Por qué digo que ya no debería existir la minería en Perú? Simplemente porque fue un total fracaso, señores. Un fracaso rotundo. Bien, aquí vemos un cuadro de la evolución del poder adquisitivo del sueldo mínimo. Que es a lo que se debe un gobierno de un país. Observen, amigos. Hasta finales del 75, finales del gobierno de Velasco, teníamos prácticamente el triple de poder adquisitivo del sueldo mínimo que en la actualidad. ¿De dónde sacamos este cuadro? Bueno, de la propia página del Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta el gobierno de Velasco se llevaba a cabo gestiones de centro identitario. Crecimiento sano. Luego vino la caída infernal. Hasta 1994. Luego una meseta larga y prolongada. Hasta nuestros días. Ese mismo cuadro fue tomado como fuente para este estudio del señor Farik Matuk, donde indica más abajo lo siguiente. Sin embargo, si se compara el monto de mayo del 73 con el de marzo del 2017, aún persiste una significativa contracción del salario mínimo, en términos porcentuales del 67.7%. En otras palabras, el mejor salario mínimo del pasado más reciente representa un tercio del máximo histórico en los últimos 50 años. Es decir, actualmente tenemos un tercio del valor del salario mínimo con respecto al 73. Esto es fácilmente comprobable. Simplemente pregunten a sus abuelos, a sus padres, cuánto ganaban en dichos años. Hasta 1975. Todos les dirán que el sueldo alcanzaba 3, 4, 5, 6 veces que los sueldos actuales. Entonces, amigos, el llamado boom minero del Perú es un total fracaso, señores. ¿Por qué? Porque no ha servido para la mejora de las mayorías nacionales, como se observa en los cuadros del mismo Ministerio de Economía y Finanzas. Solamente ha servido para el enriquecimiento de unos pocos, como se puede observar en este otro cuadro. Esta curva en verde es el crecimiento del PBI per cápita real, que es un indicador totalmente distinto a esta curva en rojo, que ha sido copiada de dichos cuadros, de la capacidad adquisitiva del sueldo mínimo. Totalmente distorsionado, señores. Entonces, si Perú es un país de pocas tierras y, a su vez, el boom minero no ha servido para la mejora del poder adquisitivo del sueldo mínimo, ¿qué sentido tiene realizar nuevas concesiones? No tiene pues ningún sentido, estimados con nacionales, ni siquiera con una disque mejor ley de minería, porque prácticamente ya casi todo ha sido concesionado. Solo quedarían algunos yacimientos debajo de nuestros principales monumentos nacionales, o principales atractivos del país. Como por ejemplo, debajo de la montaña de Siete Colores hay minería, sabe Dios, debajo de Machu Picchu, de Chan Chan, etc. Van a concesionar nuestros monumentos históricos. Perú, estimados amigos, nacionales y extranjeros, ya llegó a su techo. Transitaremos por una extensa meseta económica por varias décadas, aun si concesionan lo poco que queda. O sea, por ningún lado, Perú podría reflotar. Por ningún lado, señores. Este es el modelo económico fracasado, amigos. Ya no existe forma de revertir esta curva, porque simplemente ya casi todo ha sido concesionado. Por eso recalcamos una y otra vez en este canal, y los mismos migrantes se están dando cuenta por sí mismos que los mentores de los éxodos migratorios son unos totales estafadores, amigos. Y si van a concesionar a punta de sangre y plomo, lo único que van a conseguir es más conflictos sociales. Y a más conflictos sociales sube el riesgo país. Y al subir el riesgo país, se viene la crisis, señores. Más patriótico es replicar por toda la costa peruana proyectos agroindustriales de gran escala. ¿Por qué? Porque simplemente es el sector que da más empleo. Y encima es mucho más sostenido que la minería. Y aunado, amigos, que la fertilidad en Perú se está nuevamente disparando. Y en un país con alta fertilidad, cabe, pues, hacer proyectos agroindustriales, porque captan el mayor empleo y la mayor cantidad de mano de obra. Países y territorios por tasa de fertilidad. En esta columna, 2015 a 2020. En esta otra, 2013. Y en esta otra, 2011. Veamos dónde está Perú. Aquí está. La proyección de Perú indica 2.35 tasa de fertilidad. Hace unos años era 2.25. Estaba cayendo de 2.5 para luego, nuevamente, subir a 2.35. Observen bien, amigos. Venezuela, hace unos años, tenía 2.37. Y en la actualidad, 2.28. Es decir, estaba bajando. Y Perú, antes tenía menos fertilidad que Venezuela, con 2.25. Lo hemos pasado en varias posiciones a 2.35, señores. Tener una tasa de fertilidad en 2.35 es considerada alta, señores. Alta. Ese es el modelo económico fracasado peruano, señores. Ese es el falso sueño peruano. Lo único que nos puede salvar es hacer, pues, grandes proyectos agroindustriales a lo largo de nuestra costa. ¿Por qué más que todo en la costa, amigos? Porque nuestra sierra ya llegó a su tope demográfico. Y está empezando a trasladarse los excedentes poblacionales a toda la costa. Porque, como hemos visto, nuestra sierra y nuestra selva cuentan en proporción con menos tierras arables que nuestra costa. Siempre y cuando se hagan proyectos de irrigación a gran escala en nuestras pocas, pero a la vez muy fértiles, pampas costeñas. Pero para que ello se realice, se necesita un gobierno identitario. Pero por algo se dan las cosas. Lo que preveo es que nuestra población peruana quizás esté en el orden de 28 a 30 millones de habitantes. Pues la historia de las corrientes migratorias sí o sí siempre se dirigen a países con mayores tierras cultivables. Toda esta zona, amigos, va a ser llamada a ser poblada profusamente. Desde las pampas argentinas, el centro de Chile, Uruguay, Paraguay, sur centro de Brasil, oeste boliviano y así por el estilo, amigos. Finalmente, señor venezolano en Perú, no esperes a que tu hijo te encare el día de mañana. ¿Por qué no emigraron a países más promisorios mientras no existía visa? Sin embargo, en lo que respecta a los venezolanos, deben dar gracias al cielo y a nuestro creador, que son propietarios del país más rico de esta parte del mundo. Bien, amigos, lo dejamos aquí. En un siguiente video tocaremos el identitarismo venezolano. Saludos y bendiciones, mis estimados amigos y amigas peruanos y extranjeros que ven este canal.